Música Bueno, mi vida antes de participar estaba muy mal. Yo creo que todo tiene un inicio y el mío fue desde que nací, porque desde que nací mi papá me abandonó, entonces mi madre fue el padre y madre para mí. Música Tenía 10 años de edad y pues fue ahí donde caí enfermo. Caí enfermo porque como prácticamente paraba en la calle, prácticamente se descuidaban de mí, fui donde caí mal de una enfermedad en los pulmones. Entonces fue así que llegué al hospital y me detectaron que tenía como un virus. Entonces hice un tratamiento, estuve casi internado casi 6 meses. Música Entonces fue así a los 14 años para 15 que me comencé a involucrar con amigos de mi casa. Pero yo vivía en un sitio, un lugar muy peligroso, donde había puros narcotraficantes, lo que era droga, el pandillaje. Fue así que me comencé a involucrar. A los 14 años fue donde probé el primer cigarrillo, el primer cigarrillo, la cerveza. Y me comenzó a gustar, ¿no? Como no encontraba en mi casa lo que necesitaba, en mi refugio era eso. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui involucrando. Fumaba todos los días, fumaba más de cuatro veces al día. Paraba con mis amigos en las calles. Hasta robaba para poder comprar, ¿no? La marihuana. Entonces probé la marihuana. Después la marihuana, como ya no me satisfacía, probé algo más fuerte que es la cocaína. Música Luego de los 17 años, como por mi casa, había un grupo de chicos que yo formé con uno más, en la barra, como se dice, ¿verdad? Fue así que nosotros fundamos esa barra y así. Fuimos, íbamos al estadio, íbamos robando. Si te da me cuenta, me conocí a involucrar con gente, con gente que hacía mucho daño, ¿no? Música Interiormente me sentía mal. O sea, en el momento cuando yo fumaba o estaba con mis amigos, me sentía bien, me sentía que todo estaba completo. Pero cuando llegaba a mi casa, cuando estaba solo, me sentía solo, me sentía muy deprimido. Más que nada tenía mucho odio, mucho resentimiento hacia mis padres. Más que nada hacia mi papá, porque él me abandonó de chiquito. Música Ya no necesito más de las drogas para ser feliz. No necesito más de estar con mis amigos para poder sentirme feliz. Tengo lo más importante, tengo salud. Tengo mi familia que está restaurada. Ya no consumo más vicios. Hoy en día tengo un trabajo seguro. Es totalmente diferente, ¿no? Mi familia está bien. Tengo a mi madre sana. Tengo a mis hermanos, a mis hermanos. Ella está bien también. Gracias a Dios, toda mi familia se encuentra bien ahora. Hoy en día me comunico con mi padre. Nos vemos casi todas veces por semana. ¿No? Entonces estoy diferente. Ya no tengo más recorres hacia él y hacia nadie. Hoy estamos bien. Si usted no tiene paz, es porque usted no recibió su espíritu. Porque todo el que tiene el espíritu de Dios, tiene paz. Interiormente hoy en día me siento bien. Me siento como una persona diferente, una persona nueva. Y estoy distinto, ¿no? Muy feliz. Todo cambió. Es un cambio que produzco por dentro y que las personas no notan. Hoy cambió todo totalmente. Hoy en día me siento bien. Hoy en día me siento bien. Hoy en día me siento bien.